Resumiendo, Tony Scott era un director único, inigualable, con secuencias de acción bastante buenas, entretenidas, que le ponía harto contenido a sus películas de acción. Trabajó con grandes actores, hay que decirlo, con grandes estrellas también. Tuvo grandes éxitos de taquilla, tuvo éxitos medianos, tuvo su fracaso. Fue un tipo que trató de tocar temas también ahí, medios controvertidos. Fue un director que la hizo toda y visualmente me parece incluso hasta mucho mejor que su hermano Riley Scott. Quizás qué otra obra no hubiese entregado. Él tenía 68 años cuando falleció. Todavía podía haber seguido bastante más aquí con nosotros, pero lamentablemente fue diagnosticado un cáncer cerebral y tomó él la decisión de suicidarse, ya que ese es uno de los peores cánceres que te pueden tocar y nadie está libre. Así que lamentable por su pérdida, pero nos deja un legado de películas que son muy entretenidas en su gran mayoría y que siempre ahí uno la está revisando en los canales de televisión o ahí en el streaming o si eres coleccionista. Siempre estás revisando alguno de sus títulos. No sé, José, tus palabras finales sobre este director. ¿Qué te parece a ti? No, por eso te digo, yo creo que yo creo que dentro de lo que es su de lo que ha sido su su cinematografía es bastante variable. Hay muchas películas que que se transformaron en clásicos. Hay que decirlo abiertamente y no es una ni dos. Sí, son la gran mayoría y la gran mayoría de estas películas marcan, digamos, el estilo de cómo filmaba Tony Scott, de toda la pasión que él ponía para las secuencias de acción, la música, ese tipo de imagen, de tonalidad, de colores, de resaltar ciertas escenas de las ciudades, por ejemplo. O sea, era un tipo que, cinematográficamente hablando, se diferenciaba del resto de todos los directores y eso se notaba. Y en su entrevista se notaba que era un tipo muy afable, muy buena onda, a diferencia de su hermano Ridley, que es un poquito más pesado. Es que por eso, eran dos estilos totalmente diferentes de filmar, por eso te digo que yo creo que las comparaciones en esos casos no funcionan, porque cada uno tenía un estilo totalmente diferente, así que ahí no hay mayor comparación. Bueno, hay algo que se te quedó, la de Stoker, que él hizo como productor en 2013. Ya. No sé si te aparece por ahí. No me aparece. Que esta es una película que él realizó como productor, el director era Chan-Wook Park, y donde acá en la producción está Tony Scott, Ridley Scott, para esta película de tintes, de thriller, drama, suspenso, psicológico, que tuvo un presupuesto de 12 millones y recauda casi 10 millones de dólares. Ese fue como el último trabajo, esta fue la última película producida por Tony Scott definitivamente, y él fallece antes de que comenzara el rodaje de dicha película. Así que esto fue lo último en la cual aparece su nombre en el mundo del cine como tal.